El Comandante Olivero No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mató que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi me hace ese malvino No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mató que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi me hace ese malvino ¡Ajá! ¡Mu! ¡Eso lo tranquilo! ¡Fuelo calén! ¡Tranquilo mal el viejo! ¡Manuel! ¡Eso lo digno! El hombre queda acechao, no se cuenta competente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Pa' que bailes con los machos, que me salga frente a frente Oye, Javi Música 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 Música